Les solicitamos que se retiren del hogar, por favor. Cada año los vendedores informales protagonizan protestas por desalojos, imágenes que podrían repetirse en Sonsonate según los diputados del FMLN, quienes denunciaron que el alcalde Roberto Aquino pretende desalojar a más de 6 mil vendedores, con la colaboración del alcalde de San Salvador, Norman Quijano. Tenemos conocimiento que hay intenciones de mandar el CAN de aquí de San Salvador para llevar el proceso de desalojo de los vendedores y vendedoras del municipio de Sonsonate. Según los diputados, la comuna Sonsonateca pretende reubicar a los vendedores en la llamada megaplaza. No queremos que, sobre el sacrificio de los vendedores y vendedoras, Quijano vaya y monte su campaña electoral presidencial. Ante esta situación, los diputados del FMLN aseguran que buscarán la mediación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Los vendedores dicen que les quieren cobrar más de 5 dólares diarios por cada nuevo puesto. La gente nos ha pedido el respaldo, pero nosotros lo vamos a hacer de una manera legal, yendo a las instituciones correspondientes, para que ellos sean los entes que estén encargados de verificar y de observar el momento en que se va a hacer este tipo de acción. De acuerdo a los diputados, el inminente desalojo afectará a miles de familias quienes dependen de la venta callejera para sobrevivir.